Barbería, estamos aquí con una eminencia más del mundo de barbería, con ustedes es Luigi Gallardo. Cuéntanos, Luigi, ¿qué te motivó a ser barbero? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué me motivó? Prácticamente es una pasión, es un gusto que siempre se lo tenía desde pequeño. Estimosamente por posiciones de estilo de crianza, de valores, nunca me inculcaba en ese aspecto de la barbería porque antes no era tan bien vista la barbería. Y lo que me impulsó es prácticamente mi hija, mi hija es el motor que me dijo tienes que hacer lo que te guste y dar un ejemplo a tus hijos. Entonces este es un ejemplo para mi hija que ella sepa que uno puede hacer las cosas con amor cuando a uno le nace y sin importar qué tiempo pasó, qué te diga la gente, que las cosas se le haga de corazón y con una buena formación yo creo que ese es el pilar de todo esto. Entonces al motor, mi hija, mi hija es el pilar de demostrar a todos que si se puede, tiene las ganas en este aspecto. Bueno, ¿qué corte te gusta realizar de tu preferencia? El que más me gusta, o sea, uno en especial no te podría decir ese en especial, pero lo que más me gusta es el corte clásico. Dicen los grandes barberos del mundo que el rey de los cortes es el clásico. ¿Por qué es el rey de los cortes? Porque tiene un parámetro muy correcto, se manejan cortes, dimensiones correctas, que sean muy muy exactos, parámetros exactos, simetrías perfectas. Y uno en especial, no te sabía decir, pero aunque sea un corte clásico, me quedo yo en primera clase, desde lo que me encanta es el. Cuéntanos, ¿a dónde esperas llegar con el movimiento a la barbería? ¿A dónde espero llegar a nivel personal, a nivel de país? ¿A nivel personal? Entonces, te diré que yo creo que a nivel personal yo ya cumple muchos, muchas metas, muchos objetivos, hay muchos más. Pero a dónde se agregar es a la educación. A la educación en que los chicos de aquí de Ecuador, mis colegas, entiendan que el pila principal es la educación. En este momento he conseguido logros personales, como te comentabas un rato, poder estar con los grandes barberos del mundo, con varios estados, Escórem de Rubén García, Sebastián Bodez, amigo de Chile, Vishal Bajarani, hoy por hoy invitado de honor para compartir tarima con Fígaros de Lisboa. Hasta ahí te podría decir que es mi meta personal, que lo he logrado. Pero más allá yo creo que sería la educación, mi próximo paso. Educación, apoyar a los chicos, que valoren y sepan trabajar correctamente. Pero todavía tenemos un poquito de falencia en el aspecto de la barbería. Cuéntanos, ¿algo que te guste realizar aparte de la barbería? Me encanta la fotografía, el diseño, prácticamente. Me fascinan las artes faciales mixtas. Hace siete años fue el último entrenamiento que tuve, imagínate, pero yo entrené artes faciales mixtas durante cinco años. Eso es lo que me gusta. Espero retomar nuevamente, pero lo que sí hago es fotografía. Muestra de eso es que siempre trato de poner buenas fotografías en mi página de Instagram, de Facebook, que nos encuentran con Fígaros de Ecuador. Entonces, ese es el plus. A lo que me dedico a veces que me estoy cortando. Me gusta mucho el aspecto del arte. Que obviamente la barbería también es un arte. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro de aquí a unos cinco años? Hacer de aquí en cinco años. Me gustaría tener mi academia, es mi propósito, mi centro de formación de aquí. No exactamente unos cinco años, porque no sabría decir a un año, a dos años. Todo depende de muchos factores. Si hay ecogías, si la persona aceptaría el proyecto que me esté planteando. Me he planteado algunos proyectos que los he hecho desde la capital, muy pequeños, pero que no encaja o la gente no asimila. Entonces, tengo que ir poquito, poquito avanzando. Pero de aquí en cinco años, te diré que seguiré siendo la misma persona. Y es lo mismo, por todos los clientes. Gracias a todos, me encanta. Cortes clásicos, cortes modernos. De aquí me verás en cinco o diez años. De pronto aquí me necesito que yo no tengo problema. Estaré en lo mismo. Con nuevos proyectos en mente, pero siendo el mismo, prácticamente aquí a unos cinco años. Cuántos años de experiencia tienes para que no creas? Aunque no me lo creas, puede ser que hasta tú tengas más años que yo. Yo voy por cumplir los cinco años, realmente, donde me metí de lleno. Aunque yo, de los cinco años para atrás, sí realizaba cortes, pero el primer cliente que tuve, aunque no lo creas, fue yo. Yo era el que me cortaba, no me gustaba que nadie me corte. Pero así profesionalmente, donde yo dije, déjeme que ir a todo del lado por dedicarme a esta profesión que me encanta. Más o menos cuatro años, medio o cinco años. Hay muchos colegas, he conversado, que tienen quince, diez, quince, veinte, veinticinco años. Que a mí me asombra, no? Mientras yo estaba en otra cosa y había personas que estaban luchando por esto. No te sabe, o sea, te mentirías si yo te dijera, estoy tantos años, diez, quince años, la realidad es otra, no? Pero los logros, el amor, todo sobre lo que le puse, yo creo que avanza más, no? Yo siempre he dicho, de qué te sirve tener quince, veinte años, si no tienes una buena educación y has pasado quince, veinte años cometiendo el mismo error. Entonces, te sabré decir que tengo buena raíz de educación, buenos cimientos para asimilar cualquier cosa. Y yo creo que ese es el éxito que me ha catapultado y vista en este corto tiempo, gracias a todos. Cuéntanos, cuéntanos, cuál es el barbero a que tú amigas? Varios, yo creo que son varios, entre esos están con los que yo he seguido, o sea, como yo digo, las buenas energías porque las cosas tienen que estar en su sitio, están. Admiraba demasiado en un inicio, es un español, es Lord Jack, Lord Jack, Lord Jack, Lord Jack Knight. Admiraba muchísimo por un clásico, lo admiraba, admiro toda y profundamente lo que es Skoll, que pudiera ser de la vida poder estudiar con ellos. Y así fui intercalando, alguien que realmente me marcó mucho fue Skoll, el primer, uno de los primeros internacionales que estuve, y el último, Bishabah Harani, que podría decir, son los que me marcaron un punto de inicio y otro bien punto final, que es la construcción, grupos diferentes, pero con una misma visión y una misma visión entre ellos. De ahí, admiro muchísimo acá en Ecuador, o sea, si te doy un nombre, de pronto se resienta otro, ¿no? Pero tengo muchísimos, muchísimos que admiro, aquí en el Ecuador, por eso yo te... ¿Qué metas a eso? Ay, perdón, no te pregunto. Siempre, ellos están en los eventos, en los pocos eventos que yo he estado, pero hay muchísimos, barberos nacionales y de fuera, los que te menciono. Alguien que también, Sebastián Gouve, Santiago de Chile, también me marcó mucho, lo que es la construcción. Algo que se me estampó otro es Willy Morales de Brasil, o sea, hay, hay muchos, hay muchos. No, mal dirían decir, es uno, hay muchos, hay unos, muchos que marcaron un punto. ¿Algo que te gustaría decirle a mi experiencia del canal? Bueno, chicos, estudien, capacítese, traten siempre de llegar a la excelencia y a la perfección. Es una profesión muy hermosa la que ustedes están impartiendo, la que hemos escogido. Y como yo siempre digo, la base de todo siempre, siempre va a ser la educación y la disciplina. Cualquier aspecto de la vida, profesional, personal, es lo principal. Educación, disciplina, el resto viene por añadidura. Capacítese, chicos, busquen, investiguen, no se queden en una zona de confort. Cualquier cosa, ayuda, ustedes están, cuentan conmigo, me pueden encontrar en redes sociales como Fígaros-BajoEcuador, tanto en Instagram como en Facebook. Como les dije, mi siguiente paso es la educación y espero poder aportar mucho aquí al país en lo poco, mucho que lo he logrado. Fuerte saludo. Fuerte saludo a ti por la entrevista. Y espero volvernos a ver muy, muy, muy pronto. Encantado, ahí vamos a estar, no te lo puedo hacer, chau.